Hola a todos Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar del otro lado Hoy vamos a entrevistar a un periodista pero no vamos a hacer periodismo de periodistas o vamos a intentar no hacerlo Daniel Santoro, seguramente muchos de los que estén del otro lado lo conozcan primero por su trabajo en las páginas de Clarín o también por verlo en los grandes medios nacionales ¿Cómo le va Santoro? Un gusto ¿Qué tal, Presto? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero para arrancar esta charla yo quería charlar un poquito con el tema de su causa ¿Cómo está hoy su causa? Bueno, a mí Horacio Verbisky empezó en febrero del año pasado acusándome que era espía de la GB, que era parte de una organización de espionaje que había participado del espionaje a Pedro Echevez bueno, en una norma que tenía 45 errores, datos falsos me metió en esta causa, a causa Marcelo D'Alessio que transmita el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y me metió primero con la actitud de agente provocador de Echevez te puedo tratar de Eduardo, ¿no? Sí, sí, sí Primero, bueno, porque si vos escuchás bien los diálogos de ese famoso viaje a Pinamar para reunirse con Stornelli entre D'Alessio y Echevez Echevez es el que le dice Che, ¿conocés a Santoro? ¿Me conocés una entrevista? y ahí Loborreico, como es D'Alessio empezó a contarle que me conocía cosas que es cierto le mandó fotos de una cena que participamos, que tuvimos juntos y más entonces me metieron por la ventana en esa causa diciendo que yo era parte de una maniobra contra Echevez yo Echevez no lo había conocido, no sabía que existía Eduardo, no estaba, yo conozco la causa de los cuadernos de las coimas yo hace 30 años que cubro los tribunales el tema judicial en Argentina, en los casos de corrupción nunca estuvo mencionado Echevez en la causa de los cuadernos de las coimas ni como testigo, ni como imputado, ni señalado ni por Bonadio, ni por Stornelli entonces, de esta forma yo entro a nombrarme me destrozan en los medios kirchneristas en las redes sociales, muestran fotos de mi esposa Bervisky publicó fotos de mi esposa y la dirección de mi casa ¿para qué? yo sé que soy un personaje público y tengo que soportar un montón de cosas que no soporta un ciudadano de común como estas mentiras que te estaba señalando recién entonces, me meten en esta causa yo no estoy imputado en la causa y a mediados del año 2019 cuando escribo una nota contando que Echevez no era un productor agropecuario jubilado como lo había presentado Bervisky sino que era un lobista era un lobista que tenía relaciones con la AFIP con el gobierno de Kirchner fundamentalmente con De Vido que tenía negocios con los dos comisarios que estaban con D'Alessio el comisario Boboliuk y el comisario de Gastaldi y cuento que tenía una empresa para construir en San Juan con un emprendimiento chino una empresa de energía solar ahí se enoja Echevez y la abogada de Echevez fíjate Eduardo la abogada de Echevez es Natalia Salvo quien es Natalia Salvo es la directora del Instituto de Abogados Laboralistas Kirchneristas que funciona en el Instituto Apatria este no es un dato menor Eduardo ¿por qué? porque Echevez está imputada en una causa por reducción a la servidumbre de 18 ciudadanos bolivianos en Mar del Plata y ahí tenía al abogado Nigro como abogado en diciembre del año 2018 en febrero del año 2019 desaparece, perdón tenía a Nigro y a Bindi vamos a ver después quién es Franco Bindi Franco Bindi desaparece y entra a jugar a Natalia Salvo y pide mi indagatoria el jueves llama a la indagatoria y no me procesan por Echevez inventa una cosa conjetural y arbitraria de que yo soy cómplice de un intento de extorsión a un empresario kirchnerista de Neuquén llamado Mario Cifuente y de una cómplice de una coacción a un ex directivo de empresa llamado Gonzalo Brusa Dobat en una causa que fue armada obviamente los que estamos en tribunales lo conocemos muy bien lo que se llama la técnica de forum shopping es decir esperar que un juzgado esté de turno o un fin de semana y en este caso lo que hicieron fue llevarlo a D'Alessio a Pinamar para que la causa estuviera en jurisdicción de Dolores ninguno, y con esto termino me trae esta primera pregunta tuya ninguno de los 30 supuestos hechos que investiga el juez Ramos Padilla miembro de justicia legítima e hijo de un juez claramente ultra kirchnerista como Juan Ramos Padilla ninguno de los 30 ocurrió en jurisdicción de Dolores Usted sabe Santoro que mientras iba relatando cómo se dio esta historia yo me acordaba de lo que usted padeció mediáticamente porque una cosa es vivirlo y otra cosa es lo que estamos del otro lado que lo estamos viendo y el mito que quedó el mito que quedó por ejemplo en la militancia kirchnerista que es algo que sucede que el kirchnerismo lo sabe manejar muy bien que es manejar si se puede decir entre comillas la realidad ejemplo Macri dictadura y para mucha gente que es apolítica Macri es dictadura o sea saben manejar muy bien podemos decir la cabeza de una sociedad que a veces no se informa y en el núcleo grueso de la militancia kirchnerista quedó como Santoro el que espiaba a sus compañeros de trabajo obviamente me han demonizado yo pasé de ser el periodista argentino con más premios internacionales ganados a ser un demonio o un espía primero fui un espía ruso en el año 2013 me acusaron la revista de Polki la revista 23 me acusó falsa y ridículamente de espía ruso eso provocó que la embajada de Estados Unidos retirara la visa investigaron devolvieron la visa porque obviamente era una cosa completamente falsa construida solamente y de hecho que estoy casado con una ciudadana rusa y ahora me han vuelto a demonizar de esta forma inventando las cosas que han dicho y han señalado en mi caso es lo mismo Eduardo que le están haciendo ahora Luis Majú exactamente es el mismo método y son los mismos personajes ¿qué es el método? no Santoro participó del caso de Echebe Santoro espigó yo jamás en mi vida espié a nadie más igual es mi libro técnica de periodismo de investigación muy usado en la facultad yo soy maestro de la fundación de García Mar yo recomiendo no usar cámaras ocultas ni micrófonos ocultos lo que hacen mis fuentes responsabilidad de ellas lo que hacen y dicen yo tengo más de 100 fuentes sobre todo porque soy un periodista de investigación entonces me han demonizado con esta técnica de instalar que yo era un espía que yo yo nunca escribí absolutamente nada sobre animales sueltos nunca le mandé ningún mensaje a esto y las cosas que dice lo que hay es un mail que D'Alessio nega haberlo enviado que dice que Fantino se reunió con la entonces expresidenta Cristina Kirchner y que Fantino había cobrado cinco palos gringos por esa entrevista primero Fantino en noviembre aproximadamente del año 2018 nos contó que se había reunido con la con la presidenta nos preguntó qué opinábamos si la si la entrevistaban y yo yo le dije que estaba de acuerdo en que la entreviste porque había que tener todo el arco de opiniones en ese momento con otros colegas dijeron que no pero nunca habló de que iba a correr por una entrevista imagínate Eduardo y aparte la frase para los gringos yo nunca la usé yo hablo yo hablo como vos yo hablo de pesos o de dólares ahora si vos mirás el diálogo si vos mirás el diálogo de Echevez con D'Alessio el que usa esa frase es D'Alessio D'Alessio inventó esas frases las puso ahí los kirchneristas y creaban toda esta esta cosa horrible que no tiene nada a ver conmigo yo soy un periodista que siempre he sido solidario he fundado el foro del periodismo argentino OFOPEA y hemos ayudado a cientos de periodistas donde todos estos años con los 15 años que tiene OFOPEA cuando han sentido situaciones de ataque presiones como por ejemplo la solicitada que sacamos hoy en todos los diarios nacionales por la situación que se vivió esta semana contra Majul contra la Nata contra Nicolás y contra mi persona Hablando justo de otros colegas ¿sintió el apoyo de los colegas en estos momentos? Yo estoy sorprendido y porque vos tenés que pensar Eduardo y también tu audiencia que yo estoy embargado yo tengo esta casa y una camioneta no tengo ningún otro día yo al juez por escrito le dije revisen mis cuentas bancarias estudien mi patrimonio y si alguna vez yo recibí plata que no sea en mis celos como periodista ¿no? Entonces yo estoy embargado en 3 millones de pesos yo tengo prohibido salir del país estoy procesado con un procesamiento que apeleo ante la Cámara Nacional de Mar del Plata estamos esperando ahora que dijo tengo mi familia obviamente golpeada deprimida digamos en la situación y he perdido la mitad de mis ingresos porque obviamente por ejemplo dejé pedir licencia en animales sueltos y demás porque obviamente no podía seguir con esta situación trabajando entonces es una situación que no se la deseo a nadie y a mí lo que lo que más me me duele me molesta es que yo entiendo que los militantes kirchneristas cuando el jefe dice algo todos crean en estas pero no que otros periodistas digamos yo jamás voy a pedir que vaya que vaya preso como escuchamos esta semana un periodista que trabaje en C5N o trabaje el problema de él y el problema de él con la justicia yo puedo estar yo no voy a ponerme a hacer descalificaciones personales si vos repasás todos los libros que yo escribí nuevos libros de investigación periodística mis textos yo jamás utilizo un descalificativo para referirme a otra persona y menos a otro colega ahora ya pasando esto ¿cómo está tu relación con Clarín hoy? después de todo este hecatombe si no fuera por Clarín si no fuera por mi familia Clarín estaría destrozado porque Clarín me está pagando los abogados usted vos de tu audiencia pongas en mi lugar yo tengo que ir por dos hechos que me acusan que los cometí acá en la ciudad de Buenos Aires falsas acusaciones una la coacción a Bruce Adobat el ex-delictivo de PDVSA al que lo entrevisté lo que hice con PDVSA fue entrevistarlo acá en un restaurante armenio de Palermo muy rica muy buena comida armenia ante 100 personas entonces para el juez es una coacción yo le pregunté dos veces estaba de acuerdo que le hiciera la entrevista eso es una eso para el juez es la coacción que yo de Clarín me paga los abogados yo tengo que viajar a Dolores que dos o tres veces por mes con los abogados me paga un abogado si Clarín me pagara sacaron dos solicitadas de apoyo a mi persona un montón de columnas de opinión me buscaba apoyo de organizaciones internacionales como el Congreso de Protección Periodista de Nueva York el Consorcio Internacional de Periodistas de todo el mundo como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos o sea todo esto fue lo que me defendió y paró porque a mí me querían meter preso yo el día que me llamó en Agatoya por primera vez en mi vida yo Eduardo no tengo ninguna causa penal jamás ni siquiera tengo algún delito de falta no tengo absolutamente nada yo me llevé la mochila con ropa interior las pastillas que tomo porque en ese momento como le pasó a Majula ahora esta semana la idea de todos los medios que no he listado que me iban a meter preso como parte de una situación ilícita en una causa que está totalmente armada con el rol de la Comisión Provincial de la Memoria que después si querés hablamos que ha jugado en forma nefasta si a ver sabe lo que veo Santoro viendo lo que le pasó a usted lo que le está pasando a otros periodistas en este momento con una vicepresidenta que está fuera de sí completamente y que la opinión de muchos es se lo va a terminar llevando puesto a Alberto las malas decisiones políticas de Cristina o ese si podríamos decir ese odio visceral que tiene con algunos sectores le va a terminar afectando la gestión de Alberto y volviendo al periodismo hay parte del periodismo a ver vamos a decirle periodismo entre comillas para mí para mí esto lo digo yo no son más que simples mercenarios a sueldo como Roberto Navarro que ya le están pisando los talones a Alberto yo lo único que te puedo decir Eduardo es que yo jamás cobré peso del Estado el señor Roberto Navarro el último año de la gestión de Cristina cobró 6 millones de pesos por un portal que en ese momento no tenía ninguna ninguna importancia periodística y depende de eso incluso hemos visto hace un mes creo que él públicamente ha pedido que el Estado le pague aumente la publicidad para para sostenerlo entonces yo insisto a la audiencia no le importan las peleas entre periodistas yo me quiero aquellos que ya hayan excedido cuando llegue el momento tendrán una una causa civil ahora no lo puedo hacer porque me han insultado y se han metido con mi vida privada de una forma que no tiene no tiene parangón pero yo creo que es el momento en que las audiencias tienen que buscar aquellos periodistas que cuenten hechos que cuenten relatos o opiniones cuando llenan una cosa las notas mías a mí me han puesto un equipo de abogados a estudiar en la Comisión Provincial de la Memoria y yo tengo yo tengo 30 abogados querellantes porque el juez de Dolores este militante quimerista ha aceptado a 15 querellantes que son los que yo investigué acá Bebido Barata la mafia de los contenedores todos los que yo investigué acá que están procesados están allá en una causa espejo como querellantes cosa que es una locura un juzgado que incita a la gente a que se siente como querellantes con un juez que empezó recordarás yo estaba en marzo de año pasado fue al Congreso y habló de una organización nacional internacional de espionaje con un grupo que iba a perjudicar que perjudicó las relaciones internacionales con Estados Unidos Venezuela Israel Uruguay no me acuerdo de otra cosa más ¿viste que ya se quejó algún país por algo? ¿viste alguna alguna demostración que un estafador como un delincuente como D'Alessio que era parte de la DEA o todo este tipo de cosas hay cosas que y Bervisky publicando que D'Alessio era el director regional de la DEA en una nota cualquier alumno mío en la universidad yo lo repruebo porque vos entrás a Google ponés DEA te fijás que era el director para América Latina y te das cuenta que era un dato falso ¿sabés dónde sacó ese dato? ¿de dónde? porque en los diálogos entre Echevez y D'Alessio de este viaje a Pinamar de la Estaba a Tornelli llega a la estación de servicio estaciona mal D'Alessio y el playero le dice señor puede correr la camioneta y él le dice che pibe yo soy el director regional de la DEA y este lo puso como un hecho real te das cuenta pero bueno de hacer una denuncia dirigida con un juez amigo en mi caso era Alejo Ramos Padilla ahora en el caso de Majul el juez Federico Villegas con los mismos denunciantes Taylade Eduardo Valdés Leopoldo Moró esa misma gente hace una denuncia crean una una enorme burbuja donde que sí que está metido en espionaje que fulano mengano y todo lo demás y después todo eso los medios los medios kirchneristas lo realimentan y algunos dicen lo van a meter en Majul el mismo kirchnerismo que estaba en contra de las prisiones preventivas y las detenciones ahora celebra las detenciones yo Eduardo yo entiendo que el juez Villena haya dictado la detención de Alan Ruiz que era el director de operaciones especiales un tipo pesado pero metió preso a Martiningo una mujer de 64 años metió preso a una embarazada digamos no tiene sentido la detención es un instrumento que se usa solamente cuando alguien es realmente una figura peligrosa pero es lo mismo han creado una burbuja de acusaciones y demás para demoler la figura de Majul de Lanata de Agustinia que ahora van a seguir obviamente porque todo esto es lo que está en el libro sinceramente la lista negra de periodistas y jueces y fiscales que están en el libro sinceramente son los que ahora estamos soportando estos ataques infundados y no solo de la parte de la justicia hay un caso yo ahora se me fue el nombre y pido mil disculpas pero lo pueden googlear lo pueden buscar de un periodista de Radio Mitre Neuquén que fue amenazado que le pusieron una carta le dijeron que le iba a pasar algo y donde amenazaron a la madre de perderle fuego la casa digo cuando uno ve los casos nacionales que tienen más relevancia como el tuyo la nata etcétera pero después empieza a ver los casos provinciales el caso de este periodista en Neuquén otro en Santa Fe mi caso yo tengo un problema donde el intendente de Paraná simplemente porque mostramos información de los contratos truchos donde se robaron millones de de la cámara de la legislatura entrerriana me persigue con la justicia querían que vaya a declarar en plena pandemia o sea es muy grave lo que está pasando cuando lo ves todo junto y no por separado es gravísimo exactamente porque primero los dirigentes políticos nacionales provinciales y demás tienen que darse cuenta que la violencia global contra los periodistas después se expande a una violencia física entonces porque si la vicepresidenta insulta a un periodista tratándolo de extorsionador de todas las cosas o Parilli compara a la nata con Astiz obviamente de ahí para abajo digamos no hay límite y ustedes que están en las provincias son los que más sufren porque yo voy acá al supermercado y hay 500 personas ustedes van al supermercado y los encuentran al intendente al legislador es una relación de mayor cercanía esto nos vuelve a poner en riesgo por eso la solicitada hoy creo que es muy clara no solamente el clima para el ejercicio de la libertad de expresión y acá volvemos a lo que vos decías acá el presidente tiene que decir muchachos pares basta si tenés una denuncia contra Majul o Santoro andá a la justicia con el nombre y apellido y esperá que el juez resuelva te pongás en el rol de juez y no crees esto donde salen a cazar periodistas como este escrachador profesional que es un funcionario de Merlo que lo persigue a Vario Checopar lo persigue a Fedoleu bueno un tipo que cobra de la municipalidad de Merlo y que Babi creo que ya le inició acciones legales porque es una locura lo que hace aparte acercándose sin respetar la distancia social y como como si le quisiera pegar o sea estamos en un nivel de demencia tal que se está criminalizando la fuente y ahora queda mal de que un periodista por ejemplo tenga fuente y a ver personas que trabajaron o trabajan en los servicios y creo que eso ya es una locura uno tiene fuentes de todo desde un colectivero hasta un senador un diputado un concejal y también un integrante de los servicios o una integrante de los servicios y se le hace todo un imaginario a la sociedad que no entiende el kirchnerismo ha instalado lamentablemente con éxito la idea de que es un delito que los periodistas tengamos fuentes en los servicios de inteligencia cuando la historia del periodismo te demuestra que en los grandes casos se ha recurrido los casos de investigación periodística se ha recurrido a fuentes de inteligencia entre ellas no solamente uno no hace una nota con una fuente claro los casos de los papeles del pentágono que está la película del pop que si no la viste te la recomiendo en ese caso una analista de inteligencia de la Casa Blanca es la que le filtra primero a Lillortansi y después al Washington Post los papeles que demostraban que Estados Unidos estaba en realidad perdiendo la guerra de Vietnam hablando de una guerra hablando de un país que estaba en guerra el caso del Watergate la famosa garganta profunda que nosotros la estudiamos en la facultad de periodismo y demás el diario de Washington Post quien era garganta profunda un misterio durante años antes de morirse Wallace que era el segundo del FBI que era el que le decía follow the man y sigue la pista del dinero entonces el mismo pero página 12 ha publicado porque también esto es una cosa si Bervicky publica los que entraban al blanqueo que estaban parados por el secreto fiscal y bancario no es un delito si Majul publica un dato que está en causa de un secreto de sumario lo publico yo o un dato entonces no hay delito los periodistas no somos responsables por lo que hacen o dicen nuestras fuentes de información obviamente a menos que no acuerdo cuando regresamos a la dictadura que trabajaba en la agencia de noticias argentinas tenemos un corresponsal en Córdoba y en el año 84 85 un juicio por la por la violación de derechos humanos y el ejército informó que este periodista era un agente orgánico del ejército pero digamos no es lo que está pasando ahora estamos en democracia es otro contexto total y acá Majul Lanata yo no tengo absolutamente nada que ver con los servicios de inteligencia así que pero a ver ya la comparación de Lanata con Astiz es una locura que a ver que no se le puede llevar ni a un debate pero usted Santoro cree que yo opino que Alberto no puede controlar esta situación usted cree que Cristina está fuera de sí yo creo que tiene un plan muy concreto que es intentar que se borren se cierren los 11 procesamientos que tiene y para eso necesita no solamente tener este equipo de abogados que estamos pagando todos sino nos paga ella de su bolsillo porque sería sería saber que un día Carlos Verán le diga quién le paga uno de los abogados más caros del estudio de Leonard Lanián entonces yo creo que Cristina busca eso busca ahora empezó con el plan de venganza para crear miedo obviamente ¿cuántos somos los periodistas que siguen hablando de los casos de corrupción que no hay somos yo por lo que leo en tus twitter y demás somos muy pocos los demás tienen miedo a mí me lo han dicho otros colegas tienen miedo de ser escrachados miedo hay periodistas de investigación que han desaparecido de todo esto pero como dicen los psicólogos los reprimidos siempre vuelven vos fijate ahora el crimen de Fabián Gutiérrez reflota todo eso porque vos no se puede lo que Cristina tiene todo el poder del Estado ahora de su lado tiene el servicio de inteligencia con Cristina la unidad de información financiera con la segunda que no es Cruz tiene la oficina de anticorrupción tiene a la titular del servicio penitenciario federal tiene al viceministro de justicia que es el ex jefe de la AFI Juan Martín Mena pero cuando vos fuiste parte de hechos de corrupción tan extendidos en el tiempo con tanta gente involucrada y con tanta plata no los podés tapar eso siempre va a volver de una forma u otra sumando que tiene todas las cajas la repartida del poder fue interesante a ver además de esto la otra vuelta nosotros hablábamos con fuentes muy cercanas a la familia de Elisa Carrió bueno Carrió como todo el mundo sabe es una persona que se toma casi a la chacota la mayoría de las cosas del kirchnerismo y la idea es meter la presa Carrió también o sea Macri antes de fin de año y Carrió también la quiere adentro Carrió ya dijo que me vengan a buscar ya tengo mi bolso listo si hay una obviamente quieren equiparar la la situación de la expresidenta de la actual vicepresidenta con la del expresidente Mauricio Macri yo creo que hay que investigar la denuncia realmente de espionaje ilegal nadie está diciendo ahí hay hay cosas como el espionaje al conada Moni y demás que hay que investigarlas y si hay culpables hay que penalizarlos hay hechos que son concretos hay otros que no entonces igual yo publiqué dos notas una el mismo juez Villena había ordenado hacer tareas a la AFI hacer tareas de cercanía sobre Cristina Kirchner por las amenazas del G20 y ahí ese sábado publiqué en Clarín que el mismo juez Villena había ordenado poner cámaras ocultas y micrófons ocultos en el penal de Seiza donde estaba el rey de la Federina y los demás y los fujeros kirchneristas entonces digamos este juez o fue según si hubo un delito fue cómplice o lo engañaron de la AFI porque habrían usado estas órdenes que le dio él por escrito para cometer espionaje legal pero todo eso tiene que investigarse porque si no no son las mismas instituciones de los casos de corrupción con los casos de espionaje y hasta ahora ¿no? hasta ahora digamos no han aflorado casos de corrupción del mismo nivel que el kirchnerismo el kirchnerismo tiene 100 es funcionarios procesados 100 es funcionarios procesados de un gobierno ni siquiera en la época de la época yo también la cubrí la cubrí muchísimo hubo esta porque quieren tapar el sol con una mano son 100 no es que tener una causa dos causas acá y el problema de Cristina que ella tiene 11 procesamientos y otras causas más evidentes tendría que hacer lo que hizo Chávez que cambió a todos los jueces del sistema penal federal de Venezuela porque una causa cuando llega ¿vos sos abogado? no no bueno entonces vos tenés la instrucción de la causa la cámara de apelación la cámara de casación el tribunal oral y la corte vos tenés por lo menos ahí un conjunto de 30 o 40 jueces que decidieron que vos que te procesan o te condenan entonces suponer que se pusieron de acuerdo 30 o 40 es imposible digamos el comodoro pide en las mismas internas que tenemos los periodistas y demás entonces pero tiene hablar de un complot del lawfare ¿no? Sí es el lobby judicial que la que la persigue con el aparato mediático pero ¿sabe Santoro lo que ve la mayoría de la sociedad? o digamos una gran parte de la sociedad es que cada vez que todo el mundo señala a Cristina pero cuando la tienen enfrente es como que como que le tienen miedo ¿a qué voy? cuando ella en uno de los juicios estaba una de las audiencias estaba declarando se le paró y les dijo de todo eso eso tendría que haber sido marcado como desacato y se quedaron callados estamos hablando del tribunal oral federal de la causa de vialidad nacional con esa famosa frase a mí la historia ya me juzgó porque Fidel Castro después de tomar el cuartel de la moncada ante la revolución cubana que había dicho la historia me juzgará en el futuro ella dijo ya me juzgó ya soy inocente sí obviamente yo nunca vi una actitud de indisciplina frente a un tribunal oral de esta forma ahora lo que me contaban el comodoro Pi Eduardo es que si los jueces la denunciaban por desacato le daban un motivo para que la recuse entonces realmente estuvieron estoicos y se aguantaron una situación que yo creo que es una vergüenza para la república lo que ha pasado y esos tres jueces son uno de los jueces más activos porque vos fijate que la causa hay causa de Cristina por ejemplo vamos a mirar la causa de los cuadernos de las coimas Bonadio la mandó a juicio en octubre del año pasado ¿qué hicieron? hay una fiscal muy buena fiscal de juicio Javier de León que quiere que lo que sea el tribunal oral tiene que certificar las pruebas que hizo el juez de instrucción pero ¿qué pasa? todos los abogados estos que son que son un ejército de abogados y volvemos yo siempre pregunto ¿quién les pagará este ejército de abogados? apelaron a la cámara de casación entonces retrasan las causas entonces ahora Fabián Gutiérrez lo mataron y no puede declarar en un juicio que va si empieza a empezar el año que viene y esos jueces que aguantaron el insulto de Cristina es la causa que más avanzó que es la causa de viabilidad nacional donde le han le han dado contratos a Lázaro Báez porque creo que hay que acordarlo esta audiencia tiene que 3.000 millones de dólares le dieron le dieron la ganó no me acuerdo si era el 70 80% de todas las legislaciones públicas haciendo obviamente monopolizando haciendo un cartel para eso y se quedó con 3.000 millones de dólares señor Lázaro Báez antes de que entremos al tema Fabián Gutiérrez hoy salió una nota nosotros lo hablábamos nosotros tenemos un segmento en nuestro canal que se llama el resumen semanal y ayer justo a la noche tocábamos el consejito que le dio Dualde a Alberto Fernández que creo que fue primicia de tribuna de periodistas de Cristian Sanz donde Dualde le dijo sácatela de encima sácatela de encima porque vas a terminar mal hoy Nancy Paso a esto lo publicó el Infobae y Alberto salió a desmentirlo digo dando como como entrada la frase esa de sácatela de encima de Eduardo Dualde ayer tuvimos la bomba de Fabián Gutiérrez en realidad antes de ayer pero digo ya se sabía o mucho ya sabíamos cuál iba a ser cómo iba a parecer Fabián Gutiérrez ¿crees que esto es una bomba para Alberto o para el gobierno en sí? yo creo que es una bomba para Cristina Kirchner seguro porque más allá si fue un crimen motivado por la vida privada de Fabián Gutiérrez estos jóvenes estaban buscando los tesoros acá yo por lo menos contabilizo cinco o seis robos y ataques de delincuentes comunes que están buscando la plata que todavía tienen escondidas los kirchneristas y la cual obviamente este señor yo siempre siempre hago una comparación cuando lo investigué a Menem a Menem encontramos a Ramón Hernández Ramón Hernández el secretario privado de Menem Ramoncito encontré en Suiza una cuenta con seis millones de dólares Daniel Muñoz invirtió 70 millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos todo esto está certificado yo lo estoy inventando y entre y entre 130 y 160 millones de dólares en la Argentina había Daniel Muñoz había comprado la empresa de nebulizadores Zanap cuando yo era chiquito la usaban en mi familia y todos los argentinos conocemos esa marca de nebulizadores empresas empresas de automóviles departamentos y Fabián Gutiérrez tenía la concesionaria de autos de alta gama más grande de San Isidro se llama Machín yo la conozco cuando cuando paso por San Isidro la veo había aumentado su patrimonio en un 765% y lo más importante él era un testigo de que vio a a José López con bolsos a Ricardo Jaime con una mochila llegar los viernes a la noche a la Casa Rosada durante la presidencia de Néstor Kirchner él confesó que bajaba los bolsos junto con Víctor Manzanares el ex contador de los Kirchner los bajaba del tango presidencial y los llevaban a las casas donde ocultaban el tesoro kirchnerista entonces estamos hablando realmente de un impacto más allá de cuál termine siendo realmente el verdadero móvil porque todavía está muy fresca la investigación penal obviamente todo esto lo que más perjudica es la justicia ¿y a la causa? ¿la muerte de él? ¿a la causa de los cuadernos? bueno obviamente hay un testigo clave menos y después volvemos a lo que hablamos al principio esto crea miedo vos imaginate pensá vos tu audiencia ponete un minuto en los zapatos de Víctor Manzanares o de Leonardo Farini o de José López ¿te das cuenta? con un gobierno que ha desmantelado el programa de protección de testigos Macri había quedado había quedado una agencia yo veo la serie Black List en Netflix ¿vos la ves? ¿en serio? no, no, no ¿cómo es? tenés que ver tenés que ver porque sobre el FBI y todo este tema y el sistema de protección de testigos de Estados Unidos te lleva al estado más remoto de Estados Unidos te lleva al exterior te cambia la identidad te porque porque es eso ¿no? es que el testigo esté vivo y que llegue tal día suba la escalinata de los tribunales y declare acá no y le dieron aparte de haber desmantelado esa agencia se la dieron a Martín Mena al ultra kirchnerista al operador más grande que tiene está a cargo ahora de proteger a los testigos contra Cristina Kirchner eso es lo que tiene yo creo que para el gobierno de Alberto Fernández eso es la responsabilidad que tiene en este caso que ellos mantelaron ese programa y la ley es muy clara no es que el testigo pueda optar el gobierno el estado tiene que darle a través del gobierno tiene que darle la protección a los testigos o a los arrepentidos ¿Cómo ves cómo ve usted Santoro el futuro de todas estas causas? porque a ver ahí en la calle la gente dice ya está ya está la mayoría de la gente ha perdido las esperanzas en esto más allá de que bien como usted decía hay jueces hay fiscales están trabajando a pesar de todo están trabajando ¿Usted cómo ve esto? ¿Vos leíste el proceso de Kafka? No Bueno nosotros era obligatorio en la secundaria la han cambiado de generación era otra entonces este escritor habla de una máquina burocrática donde está un individuo que es una máquina imposible de parar la justicia es así es una máquina burocrática y la diferencia con la época de Menem la impunidad que tuvo el gobierno de Menem es que las causas de Menem estaban a nivel de la destrucción el primer escalón de la justicia acá tenemos ya seis juicios orales en marcha y eso no lo puede parar vos fijate y doy otra cosa pusieron en marcha esta polémica ley jubilatoria de los jueces con la bandera de las jubilaciones de privilegio pero ninguno de los jueces claves de Comodoro Pi renunció vos tenés a Arcolini a Stornelli que pobre el que más está sufriendo todo esto a Irursum a todos estos jueces que son los jueces de la lista negra de Cristina que hablamos antes Gemini y Adani Bolinsky ninguno renunció entonces que eso la gran diferencia entre el gobierno de Chávez y los gobiernos cristianistas es que no pudieron doblegar al periodismo y no pudieron doblegar a la justicia entonces digamos estamos ante una para responder estamos ante una pulseada que yo no sé cómo va a terminar obviamente porque depende cómo vote la gente también ahora en las elecciones del año que viene las elecciones parlamentarias y demás pero Argentina tiene una tradición liberal ¿no? bueno Buenos Aires Rosario Córdoba Paraná ustedes con concepción de Uruguay todo lo que significa la historia liberal de Entre Ríos liberal en el buen sentido de la palabra no liberal del Soharay no estoy hablando liberal en cuanto al respeto de los derechos humanos de la república de la división de poderes estoy hablando de eso no va a ser fácil para hacerlo y hay una sociedad civil muy activa que no había en la época del menemismo el banderazo te demuestra eso bueno lo vimos con con el caso Vicentín que la gente salió por otras cuestiones también por el difícil momento que están viviendo la mayoría de la sociedad pero se vio en Vicentín yo creo que ahí hay una aparte el kirchnerismo está volviendo a golpearse con la misma piedra pero a ver eso es loco porque no aprendieron nada o sea no 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 han vuelto han vuelto a crear un conflicto con el campo y han vuelto a crear un conflicto con la prensa digamos porque ellos porque ellos suponen que hay un complot nacional internacional y que los periodistas nos reunimos con Angelis con los mellizos Angelis y que con la mesa de enlace nos ponemos de acuerdo son cosas cosas que tienen que ver con la dinámica política y con el rol que ocupa cada uno en la sociedad entonces yo no voy a dejar de hacer peligros de investigación Majul tampoco La Nata tampoco Binaji tampoco podrán embargarme las casas que tengo me han atacado pero vos lo vas a dejar de hacer porque es lo que nosotros es que nos apasiona como forma de vida la profesión más hermosa del mundo como decía García Márquez el mejor oficio del mundo que lo conocí y me ha inspirado muchísimas veces cuando estuvo reunido en México una de las últimas veces que lo había en la fundación de García Márquez en Monterrey él nos dijo salgan de las redacciones a buscar las buenas historias porque el periodismo de investigación hay una parte de documentación de leer expediente de lo que se llama trabajo glúteo cerebral y hay mucho de eso de ir a buscar fuentes y meterlos en el barro cuando fue Gustavo Gravia declarante el juez el juez Alejo Padilla en el cabo yo lo pedí como testigo él le dijo mire le dijo doctor si yo me tengo que entrevistar con Hitler yo me entrevisto para conseguir información es ese el parte ojalá toda la fuente fuera la Virgen María pero nosotros tenemos que buscar información chequearla con con otra con otro con documento con otra con otras cosas eso no es un delito y el periodismo en la Argentina es realmente una de las columnas que mantiene la República y todos estos excesos de los movimientos neopopulistas que se defienden porque obviamente sin el sin el periodismo habría una verdad única y yo me río muchas veces con algunos jóvenes periodistas militantes hablan de los medios hegemónicos yo estudié a Gramsci en la facultad yo soy egresado de la facultad de la Universidad de La Plata Gramsci era el ideólogo del partido comunista italiano que estuvo preso con Mussolini y cuando escribió la frase de los medios hegemónicos se refería a la cadena de medios que tenía Mussolini no se refería a los pocos medios privados que habían quedado en Italia igual que el law firm dejame una discreción académica el law firm es un concepto que lo creó un militar norteamericano para atacar a las organizaciones de derechos humanos ¿por qué? porque el ejército norteamericano fue a Irak y tuvieron un montón de consecuencias colaterales porque tiraban una bomba mataban a un terrorista y había civiles entonces le hacían juicios human rights entonces le decía eso es el law firm porque nosotros que ganamos en el campo de batalla después tenemos seguimos la batalla en los tribunales ellos toman ese concepto la palabra law firm con una actitud realmente infantil o una actitud les gusta la palabra en inglés y le ponen otro concepto bueno a ver lo hacen hasta con las cosas más pequeñas cuando la militancia canta con el ritmo de Bella Ciao Bella Ciao bueno para mí yo que soy de origen italiano para mí es una ofensa enorme poner a los partizanos italianos que enfrentaron al fascismo ponerlo con fuerzas que obviamente como el kirchnerismo que renega a la república gracias gracias a los partizanos Italia no sigue siendo un reino porque cuando se votó después de la segunda guerra mundial y cuando se se echó incluso el combate militar de los partizanos se logró crear una república en nuestra segunda patria para finalizar y no quitarle más tiempo Santoro ya agradecidísimo tanto yo como todo el equipo por darnos este tiempo por darnos su tiempo y más un día como hoy ¿cree usted siente que puede uno de estos periodistas o usted terminar preso? yo creo que esto va a seguir depende de los jueces Eduardo porque depende de la actitud del periodismo yo creo que la solicitada de hoy con más de 300 periodistas firmando es una un escudo protector para nosotros pero cualquier juez que interprete estas ideas del lawfare que es un un relato falso y equivocado van a decir no los periodistas son cómplices del espionaje que esto que lo otro y son una amenaza a mí el juez este lejos dejó una espada de la móvil sobre mi cabeza él escribió que yo tengo el poder para influenciar en su causa yo que soy un periodista que escribo todos los días laburo todos los días como vos como yo todos los días laburo diez horas por día porque trabajo con Clarín tengo una cátedra estoy escribiendo un libro y demás ¿qué poder tengo o no tengo? ¿qué hago nada más? es periodismo entonces eso es un concepto fascista del rol del periodismo de la democracia y es muy peligroso que algunos jueces para alinear con los nuevos los nuevos hitos políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa frente a las presiones del kirchnerismo sí es la historia esa imagen que había dejado el primer gobierno de Cristina de con Néstor atrás de los periodistas son los cagatinta y escriben lo que los jefes dicen que escriban que mandan los jefes lo cual es una locura porque a ver hay una línea editorial pero no se puede manejar bueno eso también tiene que ver mucho con la ignorancia de cómo se manejan los medios de comunicación por eso cuando ellos tuvieron medios propios terminaron destruidos porque no tienen idea es una locura pensar que todos los periodistas de una redacción van a escribir lo que un tipo diga obviamente todos los medios tienen una línea editorial pero de ahí a es muy loco y eso se le quedó a mucha gente lamentablemente Santoro para terminar del otro lado hay hay muchísimos jóvenes y seguramente debe haber algunos que estudian o comunicación social o estudian periodismo y yo siempre había una vuelta la nata cuando era muy joven agarró y me me dijo ¿qué querés estudiar? le digo me gustaría ser periodista como usted le digo dice no estudiés periodismo yo después entendí por qué me dijo esa frase porque en la mayoría de las universidades de comunicación social o de periodismo te enseñan la teoría o la música celestial de que el periodista va a ser la revolución y después a veces la realidad no es así y muchos jóvenes que bueno esto también tiene que ver con el talento de cada uno cuántos esfuerzos obviamente hay un montón de componentes extras pero después cuando muchos jóvenes que ingresan a estudiar periodismo comunicación terminan completamente desilusionados de universidades no todos los profesores a mí me ha tocado profesores que han sido de ideologías ideales completamente diferentes y teníamos ricos debates apasionados debates pero te hacían pensar pero otros que son la gran mayoría adoctrinan podría ser el ejemplo más claro en la universidad de la plata o sea ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes a todos pero en especial a los que hacen a los que quieren ser periodistas? Lean libros por su cuenta obviamente el periodismo es el mejor oficio del mundo pero que te obliga siempre a estar actualizado no solamente con las tecnologías que manejan ustedes las nuevas generaciones sino con la literatura y lean todo yo leo todos los días leo a la nación Clarín página 12 el estape web todavía no leía a la origen tengo que leerlo obviamente porque claro porque eso nos da una composición de todo el escenario y después cada uno tome la posición que quiera pero vos tenés que tener esa actitud de dudar lo que digo yo o sea Santoro Santoro dijo que escribió nueve libros a ver es cierto que escribió nueve libros a ver ¿qué libros escribió Santoro dijo tres millones de dólares en la entrevista con Eduardo a ver Eduardo dónde está la frase eso es lo que tiene que hacer el periodismo y es cierto obviamente yo también soy profesor universitario que el conflicto entre los teóricos de la comunicación y los periodistas nos van a los teóricos de la comunicación ¿no? entonces la mayoría de las materias de las currículas de la ciudadanía del Estado tienen toda una carga de materias teóricas y cuando terminan después de cinco años no saben escribir un texto de 90 líneas entonces por eso yo digo hay que mezclar la teoría con la práctica y ha fallado en ese tema escuchar todas las ideologías obviamente yo también milité en la juventud peronista en los años cuando reestralizó la democracia todos tenemos nuestra experiencia política además después me di cuenta que no podía tener en mi mochila obviamente el compromiso un compromiso partidario para hacer periodismo pero el mejor instrumento de la capacidad crítica de que uno puede leer y como decía Roberto Ar ¿no? es tener la potencia de trabajo porque la cantidad de notas de estos libros lo que yo puedo escribir lo que yo puedo interpretar que es lo que no hacen porque hay hay malos y buenos periodistas de ambos lados en la grieta pero lo peor es un malo periodista en cualquier parte que no lea que no sepa y que lo que hacen es obviamente escribir títulos ¿no? los periodistas están en los sótanos del poder porque lo dijo el presidente Alberto Fernández ahora si vos ponés a indagar digamos no existe ninguna hasta ahora de los periodistas que hicimos señalados nosotros no hemos cometido no hemos hecho ninguno de los hechos que tienen que ver con el espiolaje ilegal solamente como dijimos al principio hemos tenido como fuente a algunos espías o exespías o como pueda llamarlo que lo hizo es parte de nuestro trabajo dudar de los poderosos que esconden la verdad y tratar de mostrarle la parte de la verdad que encontremos a la sociedad a nuestras audiencias santoro fue un placer muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista no gracias a vos amor y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí nos vemos nos vemos que nos vemos en la próxima ¡Gracias!